Ollare 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 Regresará Ollare 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 Regresará Ollare 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 Y aunque te quites la ropa, contigo no, 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 no regresaré Y como te lo advertí, así mismo te fue Así que ya verte ya haré, supiendo y buscándome Y si decides buscárame, tú no podrás encontrarme ¡Vamos! 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 Resoyaré, buscándome, llorándome Quisiera cambiarte el nombre, pero te llamas, caray Resoyaré, buscándome, llorándome Dos veces nos hemos separado por el mismo motivo No puede ser por tercera vez Resoyaré, legisla bien, buscándome, no puede ser Llorándome, pero que ya me cansé Y de nuevo lo juré Resoyaré, buscándome, llorándome Oye, contigo no volveré Oye, contigo no volveré Aunque tú llorándome Ya regresó, ya ven Óyelo bien Ocándome Olvídome Ocándome 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 Gracias por ver el video.